Hola, chao, chao. Hoy es un día bastante importante porque, aunque no tengo mesa, ¿vale? Y sé que es una falta de respeto bastante gorda, pero bueno, ¿sabéis qué pasa? Hoy voy a mostrar el cubo 1000 de mi colección, el cubo 1000. Sí, sí, lo habéis entendido bien. Yo recuerdo que cuando empecé a coleccionar había dicho, bueno, yo el día que llegué a 800 cubos paro de coleccionar, el día que llegué a 800, y lo veía como una locura absoluta. Pues bien, pues bien, hoy voy a mostrar el cubo número 1000. No sé si estáis preparados, pero yo lo voy a mostrar igual. Bendice cubo pez. Efectivamente, lo que tenemos aquí es un Seng Shou de dos niveles, Pyramorphic, ¿vale? Es una pirámide, pero es un 2-2-2. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Yo cómo registro los cubos? Bueno, los cubos, ¿vale? Los registro una vez que me llegan, ¿vale? O sea, yo tengo un montón de cubos en camino, pero hasta que no llegan a mi casa, y hasta que no los abro, da igual que esté el paquete, hasta que no los abro, ¿vale? Cuando los abro y veo el cubo que es, entonces los registro, ¿vale? O sea, ahora mismo ya tengo más de 1000, ¿vale? Tengo, pues no sé, 1500, 1600, lo que sea. Pero, pero, este cuando llegó, y lo abrí, fue justo el cubo 1000, ¿vale? O sea que va a ser un cubo muy especial para siempre, ¿por qué? Porque es el cubo 1000, así de claro te lo digo. Y no todos los cubos, ya sé que el número 1000 es un número como otro cualquiera, ¿vale? Me da igual, pero, pero bueno, tenéis que entender que es muy especial, ¿no? Ya sabéis que siempre le damos importancia a este tipo de cosas. Bueno, este Pyramorphix es muy bueno, y estoy muy contento porque ya existía una versión de tres niveles de este estilo, Shenshou, Stickerless, la enseño ahora, pero este está muy bien. Aunque ya existen otras versiones de este cubo, ¿vale? Pues, pirámides rectas en vez de curvadas, con stickers, fondo negro. Esta me encanta, ¿por qué? Porque es pequeñita, jugosa, manejable. Además, al ser Stickerless, ¿vale? Porque esta versión, esta versión con esta curvatura, ¿sabes? Si le ponen stickers, como que se van a levantar un poco, porque igual tiene una curvatura un poco agresiva. Bueno, a ver, tampoco tiene mucha curvatura, pero igual el Sticker, no sé si me entendéis, igual se tenía que quedar por aquí, ¿vale? Porque igual si se prolonga, igual sufre un poco. Esta versión es perfecta porque nunca se te va a estropear, la llevas en la mochila, no sé qué, no pasa nada. Y fijaos como efectivamente se ve que es un cubo de Rubik de dos niveles, porque si lo pones así, veis que efectivamente tenemos ocho piezas, uno, dos, tres, cuatro, bueno, para el que no lo sepa, claro, tú transformas un cubo de Rubik de dos niveles en una pirámide, pero ¿qué pasa? Cuatro de las esquinas, porque en un cubo de Rubik, dos, 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 tenemos ocho esquinas, pues cuatro de las esquinas, esta por ejemplo, son insensibles a la orientación. Es decir, yo si roto 120 grados esta esquina, el cubo no sé, o sea, no me entero, lo veo igual. El cubo lo sabe, ¿vale? El cubo ya sabéis que lo sabe todo, pero yo no lo veo. De hecho, fijaos, os lo voy a mostrar, os voy a mostrar una situación, es decir, yo voy a orientar esta esquina, por ejemplo, entonces la oriento, pues le hago un giro de 120, ¿vale? Le voy a hacer otro giro porque me apetece, estoy orientando una esquina gorda, ¿vale? Una esquina de estas gordas, y ahora lo que voy a hacer es orientar, pues, esta azul, ¿vale? La voy a orientar, y diréis, ¿pero qué pasa? Ya sé que la vamos a ver igual, pero el cubo sabe que no es así, fijaos, enfócate. No, 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 es que me pone de muy mal humor cuando se desenfoca. Entonces veis, que se puede presentar esta situación, que es muy curiosa, sobre todo para las personas que no están, pues, muy experimentadas, porque lo primero que piensan es que es imposible, es decir, ¿cómo va a estar solo una esquina mal orientada, ¿no? Entonces intentan hacer así, pero obviamente por aquí no gira. Bueno, lo que pasa es que realmente una de las otras cuatro esquinas, da igual cuál, o sea, me da igual, no es una propiedad de la esquina, ¿vale? Es una propiedad del cubo. Es decir, ahora mismo una de las otras cuatro esquinas, esta, 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 o esta, necesitan ser orientadas, da igual cuál, obviamente, ¿vale? Pero es así, porque una esquina solo no puede ser. Entonces, en este tipo de cubos, en las modificaciones, siempre se presentan situaciones curiosas, que claro, aunque sea solo una transformación de forma, ¿vale? Se pueden presentar situaciones diferentes. Pues yo qué sé, si en un 3-3-3 curvas un centro, pues ahora ese centro es sensible a la orientación, tal vez, cuando normalmente no, porque es plano y este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, está muy bien, vamos a deshacerla, porque además aquí un patrón que me gusta mucho hacer es este, ¿vale? Este patrón a mí me parece muy simpático, fijaos, ¿no? Puedes hacer así, girar esto por aquí. Se deforma muchísimo, bueno, muchísimo, se deforma, obviamente, porque los giros son de 90 grados, ¿vale? 90, 90, ya no sé ni los números, pero bueno, ¿veis cómo gira? Además, además, gira súper bien, o sea, es excelente, súper barata, o sea, una modificación de estas imprescindibles, ¿vale? Para mí, imprescindible. De hecho, fijaos, la voy a resolver ahora y ahora enseño otras modificaciones interesantes. Fijaos, aquí, puedo poner ya aquí la amarilla, ¿no? Porque tenemos casi este nivel, esto es un nivel, ¿vale? Cuatro piezas es un nivel. Entonces, aquí vamos a poner la amarilla, que está aquí, ¿vale? La ponemos, me da igual la orientación porque es insensible. Ahora vamos al nivel superior, examinamos un poquito la situación, vemos, hay alguna ya que esté bien, por ejemplo, azul rojo verde, esta está bien, ¿qué más tenemos por aquí? Esta tiene que venir aquí, esta aquí y esta aquí, ¿vale? Entonces vamos a permutar estas tres, así, subo, tal, permuto, giro, me voy, me vengo, ya está, por aquí, por aquí, y ahora lo que pasa es que tenemos, pues, esta esquina y esta esquina. Tienen que ser orientadas, pero vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Entonces yo las oriento como ya sabemos de toda la vida, ¿vale? Entonces le hago esta orientada, bien, esta está, ahora nos vamos a por esta. Vamos a ver lo que pasa. Uno, dos. Bueno, pues ahora no voy a tener ninguna situación problemática con las esquinas estas insensibles porque ya el cubo ha quedado completamente resuelto, ¿qué? Perfecto, es una modificación sencilla, pero es que es de estas modificaciones imprescindibles, ¿vale? Porque es muy simpática, muy barata, fácil, bonita, buena, o sea, lo tiene todo. Para mí es una de estas modificaciones que una vez más es difícil encontrarle un defecto. A ver, que es demasiado sencilla, bueno, vale, pero los cubos, a ver, hay cubos complicados, cubos sencillos, obviamente, esta en concreto es sencilla. Bueno, cuidado, cuidado, ¿eh? Sencilla si sabes resolver un cubo de Rubik de dos niveles, si no, no. Si nunca has experimentado un cubo de Rubik, no es sencillo, ¿eh? O sea, que no, que no se engañen, porque a mí una cosa que me molesta mucho, y lo digo de serio, ¿qué pasa? Vamos a criticar. Es cuando alguien, atención, alguien que sí que está metido en el mundo de los cubos, ¿vale? Un sujeto A, le dice a un sujeto B que no está metido en los cubos de Rubik, le da esto y le dice, pero sí es facilísimo, ¿cómo no sabes resolverlo? Bueno, bueno, habría que verte a ti sujeto A cuando no sabías nada, a ver si eres capaz de resolverlo, porque igual tú sabes resolverlo porque te has aprendido algún método del 3-3-3 y cosas así. Métodos que no has deducido tú, ¿eh? O sea, que tampoco te flipes. Vamos a ver, es decir, las cosas no son tan sencillas como parecen, ¿vale? Y si nunca te has enfrentado a esto, te digo yo que te va a costar. Te va a costar porque igual puedes hacer el 50%, pero luego, cuidado, ya tienes que pensar, tienes que estudiar las cosas y no es desde luego un ejercicio trivial, aunque algunas personas se empeñan en decir que sí que no lo es, no lo es, ¿vale? O sea, si no sabes nada, me refiero, si sabes sí, obviamente si ya sabes resolver un 3-3-3 no hay problema. Pero bueno, lo que digo, que no me gusta cuando a veces la gente como de alguna forma desmoraliza un poco a otras personas. Es que si no sabes resolver esto ya retírate o no hagas nada. Bueno, bueno. Yo en su día, en su día, pensaba que el 3-3-3 era imposible, ¿eh? Y lo había intentado hace muchísimos años y decía, yo para esto no sirvo, no sé qué. Y veía gente que lo hacía y decía, claro, no, es que estos deben ser como especiales o algo así. Para nada, para nada. Si te pones y le dedicas tiempo, lo consigues hacer. Vale, o sea que no, hay que desmoralizarse. O sea que si quieres empezar, pues puedes empezar por esta. Pero ya te digo, si no sabes nada, tienes que dedicarle un tiempo, que las cosas no son tan fáciles como parecen. Vaya lío, ¿eh? Oye, qué pasa, estás aquí por dar consejos, te crees guay o algo así. No, claro, como no tengo la mesa, ¿sabes? Como que me patino un poco la cabeza y me voy a otros temas porque me siento vacío sin la mesa. Entonces, fijaos, voy a mostraros la versión de 3 niveles, la de 4, aunque la de 4 es de mollo, ya sabéis, pero son excelentes también y merecen su momento de gloria. No, es que de verdad, si tratas con cariño a la versión de 2 niveles, se transforma a la de 3. Este es un clásico ya, ¿vale? Este cubo lo tengo ya desde hace 2 años o 3, tal vez. Entonces, lo digo siempre, siempre, o sea, siempre que alguien me pregunta ¿qué Master Morphix versión? O sea, cubo 3, 3, 3, tetraedro, tal, me recomiendas esta. La de, el de, el de Seng Shou Stickerless, lo digo en serio. Es perfecto, es perfecto. Este cubo es perfecto, súper barato, pero súper barato. Gira muy, muy bien y ya está. Y no tiene stickers, tiene unos colores muy simpáticos, muy agradables. No se te van a caer los stickers nunca, no va a haber problema, ¿vale? Esto es lo mismo, pero en un 3, 3, 3, ¿vale? Evidentemente, esta se deforma. Es que el giro, el giro es mantequilla pura, ¿eh? Mantequilla de la buena, me encanta. El giro va súper bien en este cubo, es que podrías hacer velocidad prácticamente. Es una modificación muy interesante, ¿eh? Lo digo en serio. Esta modificación, la que tengo entre las manos, es un clásico, ¿vale? No digo este modelo en concreto, digo la modificación en sí, es un clásico, ¿vale? De las primeras modificaciones que se hicieron del cubo de Rubik 3, 3, 3. Y sigue teniendo muchísimo éxito hoy en día, porque es, no sé, como que... La primera vez que te adentras en algo nuevo, ¿no? Ya tienes el 3, 3, 3 muy visto, quieres probar algo nuevo, te compras una modificación del 3, 3, 3 y te enfrentas a una serie de problemas, pues, a los que no estabas acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, los centros ahora aquí tienen orientación, y bueno, cuando es la primera vez que te enfrentas a eso, te despista. Hay algunas piezas que son idénticas, también te puede despistar. Alguna esquina insensible, ¿vale? Como esta de aquí, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aunque en esencia es un 3, 3, 3, pero tiene sus sutilezas, ¿vale? Y ya os digo, dentro de las versiones, de las muchas versiones que hay de Master Morphic, esta. Para mí esta es la más interesante, sin duda alguna. La más barata, la que mejor gira, o sea, me encanta. Dejo como siempre, fíjate, ¿cómo queda? Dejo como siempre links para todos los... Yo siempre que muestro cubos dejo links, pues, por si queréis comprarlos, yo qué sé. Digo yo. Y la versión de 4 niveles, que tengo por aquí, perdón. La versión de 4 niveles, esta no es de Sinshaw, ¿vale? Esta es de Moju, es un clásico ya, el Mega Morphics o Master Morphics de 4 niveles. Este ya son palabras mayores, veis que tiene el código de colores Candy Colors, Candy, 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 ¿veis? Un verdecito, un azul muy suave, el rosita, el amarillo. Y esta, bueno, esta ya... Cuidado. Con esta ya tienes que dominar un poco el 4, 4, 4. O sea, tienes que dominarlo bien, porque aquí sí que ya las cosas se complican, ¿vale? Esta ya es una ubicación un poquito más difícil. Los centros, veis, pues son sensibles. Es decir, si esta pieza viene aquí, esta tiene que venir aquí, no puede venir aquí. Cuidado con este cubo, ¿vale? Se deforma muchísimo, también lo vamos a deshacer. ¿Por qué? Porque sí, digo yo. Lo deshacemos. Esta está muy bien, ¿eh? Y ya os digo, hay varias versiones también, fondo negro, no sé qué. Me quedo con la Candy Colors del Mega Morphics, de la marca Moju esta, ¿vale? Porque es excelente. Yo ya tenía un Mega Morphics de Trifun, ¿vale? Me lo había comprado hace cuatro años o cinco, yo qué sé. Y por fin salió a la venta una versión producida en serie, en masa, ¿vale? Esta de aquí y es excelente, ¿eh? Fijaos. Qué locura, ¿no? Bueno, pero si tenéis dudas, es un 4, 4, 4, ¿vale? Ya sé que al principio puede costar verlo. Pero aquí tenemos los cuatro centros, las aristas, patatín, patatán, doble, tatata. Y las esquinas, ¿vale? Entonces, bueno. Bueno, fijaos lo que tenemos aquí. Vamos a ver la familia. Yo creo que está muy bien. Dos, tres y cuatro. Yo os digo, si no tenéis ninguna, pues empezar por la de tres igual, porque esta es un poco sencilla, tal vez. Pero bueno, la recomiendo también, con lo barata que es estas dos. Y esta ya si eres un poco agresivo. Entonces, fijaos. Para despedirme, voy a resolver esta otra vez, porque me apetece. Hoy estoy así, hoy estoy festivo. Entonces, por ejemplo, ¿a qué podemos poner aquí? Aquí tenemos esto. Aquí tendría azul, verde. No sé cuánto, ¿no? Esta de aquí. La metemos. La metemos bien, por favor, que la he metido mal. Ahí está, ¿vale? Metida. Y ahora nos vamos al nivel superior. Tenemos aquí el amarillo. Vamos a ver. Esta tiene que venir aquí, ¿no? Si no, o estoy haciéndolo mal. No, yo creo que estoy haciéndolo bien, ¿no? ¿O me he liado? ¿Me he liado? ¿Me he liado? No, no. Tenemos otra vez como antes. Vale, dos esquinas. Ya las oriento súper rápido. Uno. Ahora orientamos esta. Y vemos lo que pasa. Pues nada, se me ha vuelto... Nada se me ha presentado la situación curiosa como antes, ¿vale? O sea, igual que antes, dos esquinas y punto. Pues ya está. Mira, me despido, que hoy estoy súper espeso, ¿eh? No sé si el vídeo queda un poco largo, pero no sé. Cubo número mil, ¿eh? Cubo número mil. La verdad... Es que es una locura. Cubo mil. Estoy... Colapsado. Cubo pez, bendice. Muy bien, muy bien. Espero que... Espero que... ¿Qué pasa? Que os haya gustado muchísimo este vídeo, este cubo. Y como siempre... Nos vemos... ¿Dónde nos vemos? En otro... Ponte bien, hombre. Ponte bien. Nos vemos en otro vídeo. O sea, no te hagas el loco, porque... Mira, te voy a comentar una cosa. Te voy a comentar una cosa. Yo cuando estoy comiendo... Cuando estoy comiendo, te acercas y me pides comida siempre. Y te da igual. O sea, te acercas y pides comida. Ahora bien... Si eres tú el que está comiendo... Y yo me acerco... O sea, no es que no... No es que... No me das comida. Es que me echas directamente. O yo que sé, podías... Yo que sé, darme un poco... O que saliese de ti. Estás comiendo. Coges un trozo, te acercas y me lo das. Yo hago eso siempre, ¿no? O sea, tú eres el primero en venir. O sea, que no te hagas el loco, ¿vale? Porque te haces el loco. Y otra cosa. O sea, tienes ya prácticamente 11 meses y no has hecho nada en tu vida. O sea, todo el día por ahí, desnudo... No, no, no pongas la cara. Desnudo, sí, sí. Desnudo, no estudias, no trabajas, no haces absolutamente nada. Y yo creo que ya es hora de que empieces a hacer algo de provecho, ¿no? ¿Qué opinas? Que estás sabrosa, ¿sabes por qué? Porque acabo de tener unos cubos... Unos cubos muy interesantes. Bueno, mira, no robes el protagonismo, que hoy... Los protagonistas son los cubos, no tú, ¿eh? Porque te va a ser interesante. Además, cuidado con esos dedos, que son los que utilizo... ¡Eh, pero que no muerdas! A ver, si quieres entretenerte un rato, sí, pero no claves los colmillos que te estoy viendo. Mira, relájate ya. Estás mal de la cabeza.